Un incendio consumió una humilde vivienda en la comunidad de Ollacero, en Osa, donde vivió un grupo familiar compuesto por cuatro personas, dos de ellos menores de edad, de uno y siete años respectivamente, y una pareja quienes tenían un mes de haberse venido desde la provincia de Heredia, ya que les habían dado la vivienda para que cuidaran una finca. Los apagafuegos tuvieron dificultades para ingresar al lugar, pues el portón para llegar a la vivienda incendiada se encontraba cerrado en ese momento, debido a que la familia se encontraba realizando unas compras al momento del incendio. Cuando llegamos, se nos despacha la infraestructura, el recorte de Ollacero, cuando llegamos, estábamos con una casa de aproximadamente 80 metros cuadrados, de construcción madera, totalmente en vuelta en llamas, se posee el control del juego, en el momento no se encuentran personas del lugar, entonces es una revisión de sentido, ahí no hay personas afectadas dentro de la infraestructura. Esta familia lo perdió absolutamente todo, alimentos, electrodomésticos, ropa, solamente quedaron con lo que andaban puesto, así lo hizo saber Ellen Miranda, una de las afectadas. Todo apunta a que este incendio se dio por un cortocircuito, aunque por el momento las autoridades correspondientes investigan las causas de este incendio en Ollacero de Osa.